Hemos empezado con muchas expectativas, adelantamos el inicio de los entrenamientos 15 días porque íbamos a arrancar la semana previa, el fin de semana largo de febrero de carnavales y bueno, ya había algunas instituciones que ya están empezando a moverse ya desde mitad de enero ya hay algunos equipos que se están moviendo y bueno, nosotros terminamos las vacaciones el 15 de febrero pero bueno, con el profe decidimos adelantarlas y arrancamos el martes 4 de febrero ¿Cómo se conforma el equipo? ¿Hay continuidad con el plantel del año pasado? Sí, gracias a Dios están casi todas con las que terminamos jugando el año pasado y se han incorporado 6, 7 chicas nuevas, algunas ingresantes y algunas que juegan en otro equipo así que tenemos casi 20 chicas han pasado ya por los entrenamientos en lo que va del año ¿Hay fecha de inicio del torneo y con qué iniciativo, con qué objetivo lo afronta el equipo de la universidad? Sí, la fecha todavía siempre hay un estimativo y siempre se quiere arrancar en marzo y siempre se arranca en abril por el tema de los estudios médicos, de mucha papelería, seguro, carne, la cuestión burocrática pero espero que este año podamos arrancar en marzo y no como el año pasado que se demoró hasta mayo que eso complicó todo el devenir del año Y con respecto a los objetivos, vienen de un campeonato histórico, el del año pasado ¿Cuál es el objetivo en esta temporada? Sí, el objetivo que nosotros siempre perseguimos con Gustavo es conformar buenos grupos participar tanto de los torneos asociativos locales como de los torneos universitarios y por supuesto que uno siempre quiere ganar pero nuestro objetivo siempre pasa por otro lado en armar buenos grupos, en que las chicas disfruten de la actividad en que se haga lo más serio pero a la vez teniendo en cuenta lo que te decía grupos amplios, darle la posibilidad a todas el grupo es competitivo pero vienen chicas que nunca jugaron y se suman y permanecen que es lo que nosotros buscamos